¿Qué tal aficionados? Soy Adina Segarra y me encuentro en las instalaciones del Estadio Nacional para la premiación que va a realizar el IPD a los deportistas que han obtenido logros internacionales las últimas semanas. Acompáñenos en esta nota. El Instituto Peruano del Deporte realizó una ceremonia en reconocimiento a 10 deportistas peruanos que consiguieron medallas en competencias internacionales en el mes de julio. Los agasajados recibieron un diploma en honor a su esfuerzo y gran desempeño. Creo que el trabajo coordinado que estamos haciendo IPD, Federaciones Nacionales, va a dar un resultado, ya lo está dando. El esfuerzo que se inicia en muchos casos a nivel personal comienza a dar un fruto ya con la intervención pública, la intervención federativa y ahora la intervención privada. Entre los 10 homenajeados destacaron a Alexandra Grande en karate. Hernán Vieira en levantamiento de pesas. Natalia Kuglivan en esquí acuático. Juan Postigos y Juan Postigos y Humberto Wong en judo. Bueno, estoy muy agradecida con la IPD y con el Perú para poder representar al Perú como país. Y yo creo que es algo muy importante que hace reconocimiento a los deportistas, porque así están demostrando a los deportistas que el esfuerzo es por algo, que no es por gusto. Con mucha motivación, la verdad me estoy preparando para el mundial, que compito el 30 en Hungría. Y esto es una motivación extra para poder llegar con mucha mejoría al campeonato del mundo. Sí, justo ahorita a fin de agosto comienza la temporada. Me quedan entre 7 o 8 torneos al año y sí, comienzo en Shanghái dentro de dos semanas. Sí, de hecho este año tengo Premier League, que son circuitos mundiales. Tengo varios este año. Y lo finalizo con los Juegos Bolivarianos, que es en noviembre. De ahí el otro año es campeonato mundial y tengo dos primos de 19 y toco 20-20. Así que tengo una agenda muy recargada con miras a ser una de las mejores en cada competencia. Varios de estos deportistas pertenecen al Top Perú Lima 2019, programa del IPD que junto con el gobierno ayuda a 152 deportistas de alto rendimiento en su preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Bien aficionados, así terminó la primación por parte del IPD hacia los deportistas que han obtenido logros internacionales en las últimas semanas, tales como Alexander Grande, Manuel Postigo, Diego Elías.